Bueno, lo del Graf Spee, que fue mi primera foto importante a los tres años de estar en la profesión, tres, cuatro años. Antes de estar en una profesión tres, cuatro años, era nada más que ser aprendiz. Se necesitaban muchos más. Así que yo era un aprendiz fotógrafo. En ese tiempo yo también era nadador del Cune Tuno. Sí. Y le hago el cuento lo más breve posible. Sí. Porque fue un espionaje sin quererlo. Llaman al diario. El barco Graf Spee había entrado a la bahía de Montevideo, al antepuerto, y se había colocado a 200 metros del Cune Tuno, de una chata del Cune Tuno, que era su sede primaria. Una chata que tenía 10 metros por 10 metros. Un paraíso, donde uno iba a tomar sol y aire, y se bañaba en la bahía limpia de Montevideo. Entonces, piden fotógrafo, y se hizo un trabajo particular. Queremos que documenten todo lo desperfecto del grafo espíritu. Y el jefe de fotógrafo, que era un señor, Anselmo Carbone, me mide a mí y me relaciona con el Cune Tuno. Dice, tú que sos del Cune Tuno, ¿querés hacer este trabajo? Dice, sí. Inconsciente de todo. Voy a hacer el trabajo, tomo una chalana, un chinchorro del club, lo voy a hacer, y documento, dando la vuelta de todo el barco, los desperfectos que estaban arreglando. Vuelvo al diario, revelo, y suena el teléfono, y entonces llamo otra vez a esa persona, que no se daba a conocer, y dice, bueno, lo hemos visto trabajar, creemos que eso nos va a servir. Haga tres copias de cada una. Y las llevo urgente a la confitería del Jockey Club. La confitería del Jockey Club, ahí en la calle, Bartolomé Mitre. Y Rincón. Y Rincón, que todavía está. Y yo le digo, como lo estaba atendiendo, yo le digo, ¿a nombre de quién? Pues ya empezábamos a averiguar de qué se trataba. Dice, eso va a ser un nombre ni apellido. Usted deje todas las fotos y los negativos en un sobre en blanco en la caja. Y ya se le va a pagar en buena forma. Bueno, hicimos el trabajo, yo lo llevo, lo dejo en la caja, y salgo hasta la vereda de enfrente donde esperaba el tranvía, haciendo ver que esperaba el tranvía y mirando la caja a ver quién lo iba a retirar. Esperé una hora, nadie apareció, nadie retiró el sobre. Me fui para el taller, llego, y a los pocos minutos otra vez la llamada, y que el trabajo estaba muy bien, pero que otra vez no me quede para averiguar. Película de espionaje total. Entonces ahí ya quedamos paralizados, porque dice, esto es una situación peligrosa. Bueno, después consecuencias, pensamos que podía ser la majada inglesa, que estaba con los tres barcos de guerra fuera de los límites de Montevideo. Desde el puerto de Montevideo se veían los mástiles de los barcos, y había dos ingleses y uno francés, y creemos que eso querían documentar cuáles eran los puntos vulnerables. Y ahí terminó esa historia que para mí fue un hecho fotográfico realmente importante. Y un hecho importante en la vida, porque era como estar de James Bond a Van Lallet. Sí, pero... Espionaje total, ¿no? Sí, pero fui entrando de a poco, y en el entusiasmo de tener un acontecimiento fotográfico y comercial, que iban a pagar muy bien, que bueno, todo lleno de atractivos, a pocos metros de mi club, todo era fácil para mí. Pero parece que anduve rozando el espionaje.